Punta del Este ahora tiene todo, todo en perfumería, todo en maquillaje y todo en tratamiento y belleza. Te digo esto porque acaba de abrir su nuevo local en calle 20 y 30 junto a Toque con sus prendas únicas. Por supuesto con las cabinas y con las referentes para que te guíen. Y te digo que si no compraste tu regalo de Navidad o querés hacer un buen regalo, con la promo apertura del local tenés hasta un 25% de descuento hasta el día 24 inclusive. Si estás en Punta date una vuelta y conoce el nuevo local de todo.